Rompiendo las maldiciones. Rompiendo las maldiciones. En primer lugar, quisiera comenzar dándole la bienvenida a todos los que se encuentran hoy aquí. Gracias por tomarse el tiempo para ser parte de esta conferencia que creo que impactará y cambiará muchas vidas, muchos de sus vidas. Supongo que si estás aquí hoy, tienes curiosidad por saber cómo puedo tener las bendiciones de Dios sobre mi vida. Cómo puedo protegerme a mí y a mi familia de una maldición. Cómo puedo liberarme de cualquier maldición que posiblemente esté sobre mí o mi familia en este momento. Cómo puedo ayudar a otros a liberarse de cualquier maldición. La respuesta a estas preguntas es la razón por la que organicé esta conferencia. En esta conferencia, yo planeo primero hablarle del tema de las maldiciones. ¿Qué es una maldición? ¿Cómo puedo saber si estoy bajo una maldición? ¿Cómo llegan las maldiciones a la vida de una persona? Luego hablaré sobre cómo romper cualquier maldición y cómo pasar de maldiciones a bendiciones. Y al final de esta conferencia, haremos una oración para romper cualquier maldición para aquellos que estén dispuestos a cumplir las condiciones para dicha oración. Por favor, anota y reserva cualquier pregunta para la sección de preguntas y respuestas. Ahora, comencemos. Debido a que el tema de las maldiciones es tan amplio, hoy solo hablaré sobre algunas ideas generales relacionadas con este tema. Me gustaría empezar, en primer lugar, respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Qué es una maldición? Una maldición es una forma de mal, daño o consecuencias negativas que afecta a un individuo o grupo de personas. Por ejemplo, familias, naciones, una raza entera. Como resultado de un juicio o una palabra que se ha pronunciado, potenciado por fuerzas sobrenaturales. En otras palabras, si alguien está maldecido, significa que está experimentando algún tipo de maldad, daño o consecuencias negativas en su vida. Pero estas no son cosas comunes ni naturales. Estas son cosas que les están sucediendo porque se ha pronunciado una palabra o un juicio contra ellos. Y fuerzas sobrenaturales están haciendo que surtan efecto en la vida de la persona. Ahora, lo interesante es que la Biblia dice, en Proverbio 26, verso 2, Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Así la maldición nunca vendrá sin causa. En otras palabras, este versículo dice que así como un pájaro vuela en el aire y no puede descansar a menos que tenga un lugar donde pararse, así una maldición no puede operar en la vida de una persona a menos que haya una causa para ello. Si una maldición está operando en su vida o en su familia, hay una causa. Entonces, lo próximo que quiero contestar es, ¿qué puede causar que una maldición caiga sobre una persona o su familia? ¿Cómo puede alguien saber si está bajo una maldición? La causa principal que opere cualquier maldición en la vida de cualquier persona es la desobediencia. La desobediencia a la voz o los mandamientos de Dios. De Autonomio capítulo 28 nos habla acerca de esto. Primero, hablando de las bendiciones. Vamos a mirar el Deuteronomio 28, porque ahí habla de bendiciones y después habla de maldiciones. Vamos a mirar primero a ver lo que dice Deuteronomio 28 acerca de las bendiciones. Comenzando en el verso 1 y 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Verso 2. Derek Prince, en su libro Blessing or Curse, You Can Choose, en traducido en español bendición o maldición, tú puedes elegir. Derek Prince resume las bendiciones que se encuentran en el capítulo 28 de Deuteronomio, de versos 3 a 14. Si obedecemos la voz de Dios y hacemos lo que Él nos ha mandado, versos 3 a 14 nos dice una lista de bendiciones que vendrá sobre una persona, familia y nación. Derek Prince lo resume en seis palabras. Él dice, al obedecer la voz de Dios, su pueblo experimentaría, número 1, exaltación. Número 2, esto todo se encuentra en versos 3 a 14 de Deuteronomio 28. Número 1, exaltación. Número 2, salud. Número 3, reproductividad. Número 4, prosperidad. Número 5, victoria. Y número 6, el favor de Dios. Y dice en versos 3 y 6, bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Esto es lo que Dios tiene para aquellos que lo obedecen. Estas son las mismas bendiciones que recibimos hoy si somos obedientes a la palabra de Dios. Pero después de hablar por 14 versos de todas las bendiciones que su pueblo disfrutaría por obedecer sus mandamientos, Dios habla por 54 versos, del verso 15 hasta el 68, de todas las maldiciones que vendrán sobre ellos por no obedecer su voz. Una vez más, Derek Prince resume las maldiciones que se encuentran en este capítulo. Estas son también las mismas maldiciones que pueden caer sobre nosotros por desobedecer la voz de Dios. Hay siete posibles señales o indicaciones desde Deuteronomio 28 de que una persona está bajo maldición. Pueden experimentar, esta es la primera posible señal o indicación. Pueden experimentar, número uno, el colapso mental y o emocional. Y si ustedes notan, yo pongo los versos porque recuerda, son 54 versos que habla de maldiciones en el Deuteronomio 28. Entonces, si ustedes quieren ver dónde Derek Prince está tomando esta idea, te estoy poniendo los versos al lado. Ok, so el colapso mental y o emocional. Por ejemplo, personas pueden sufrir y puede ver un linaje de repetición de personas en su familia que sufren de locura, de confusión, de depresión, de ansiedad, de tormento. Número dos, Deuteronomio 28 no habla de maldiciones, de enfermedades repetidas o crónicas, especialmente si son hereditarias. Si ustedes miran esos versos, van a ver que Dios habla de lo que vendrá sobre el pueblo. Son cosas como pestilencias, pestes, tisis, enfermedades debilitantes, fiebre ardienta, severa, inflamación, llagas supurantes, comezón incurable, plagas extraordinarias, terrible y prolongadas, enfermedades. Hay una lista demasiado grande para hablar de los diferentes tipos de enfermedades que vendrán sobre un pueblo, una persona, una familia que entra en vivir en desobediencia al Señor. Número tres, habla acerca de la esterilidad, tendencia a abortar o problemas femeninos relacionados. Por ejemplo, incapacidad para concebir, una tendencia a abortar, falta de menstruación, menstruación irregular, calambres, menstruales debilitantes, frígides, quistes, tumores u otros crecimientos, defectos estructurales que afectan a cualquiera de los diversos órganos relacionados con el proceso reproductivo. Número cuatro, ruptura del matrimonio o alineación familiar. Esto puede incluir divorcio, adulterios, abuso o violencia en el hogar, rebelión de niños, niños cautivos de drogas, pandillas u otras influencias negativas, especialmente lo oculto. Número cinco, insuficiencia financiera continua. Esto puede incluir problemas continuos con su fuente de ingresos, opresión o que les roben continuamente, hambre, sed, desnudez, falta de todas las cosas, siempre pidiendo prestado solo para llegar al fin de mes. Número seis, ser propenso a sufrir accidentes. Esto puede incluir tener siempre accidentes extraños o experimentar mala suerte, o lo que el mundo llama mala suerte. Las cosas siempre les salen mal. Número siete, un historial de suicidios o muertes prematuras. Por ejemplo, personas en su familia que mueren jóvenes o de formas muy dramáticas. Estos son siete tipos diferentes de maldiciones que pueden caer sobre un individuo que vive en desobediencia a la palabra de Dios o a las cosas que Dios ha mandado. Ahora, déjame decir esto. Solo porque alguien experimente una o incluso dos de estas cosas, no significa que está bajo maldición. Puede haber explicaciones o razones naturales por las que alguien pueda experimentar algo en esta lista. También vivimos en un mundo donde ocurren dificultades y problemas. Pero si usted o su familia están experimentando varias cosas en esta lista, es probable que hayan sido maldecidos o estén bajo una maldición. Lo mejor de hoy es que si estás experimentando maldición, hoy aprenderás cómo romperla. Pero antes de que podamos romperlo, debemos saber cómo podemos causar que vengan maldiciones sobre nuestras vidas. So, Derek Prince, otra vez, dice algo importante en su libro sobre las maldiciones. Él dice, la causa básica de tales maldiciones es no escuchar la voz de Dios y no hacer lo que Él dice. En una simple palabra, la desobediencia. La desobediencia puede tomar muchas formas. Por lo tanto, es natural preguntar, ¿cuáles son algunas de las principales formas de desobediencia que provocan particularmente la maldición aún de Dios? La Biblia no deja dudas sobre la respuesta. La forma de desobediencia que más segura e inevitablemente provoca la maldición de Dios es el quebrantamiento de los dos primeros de los diez mandamientos que se declaran en Éxodo capítulo 20, versos 1 al 5. Mira lo que dice. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Lo que me gustaría que notáramos acerca de estos versículos es que, primero, hablan de adorar a otro Dios como pecado. Si hacemos un ídolo o tenemos otro Dios como nuestro Dios, estamos quebrantando estos dos mandamientos. Cualquier cosa o persona a la que oras, sirves, adoras, que no sea el Dios de la Biblia, es un Dios falso. Cualquier cosa o persona que ames más que al Dios de la Biblia, es un Dios falso, es un ídolo. La segunda cosa que quiero que notemos es que dice que Dios castigará o visitará la iniquidad de este pecado en particular hasta la tercera o cuarta generación. Lo que eso significa es que una maldición puede seguir a una familia durante generaciones simplemente por tener otro Dios que no sea el Dios de la Biblia. ¿Es posible que usted o su familia puedan estar sufriendo una maldición porque alguien ha adorado, orado o servido a otros dioses? Tal vez puedes decir tú, no he hecho esto yo, pero ¿sabes si tu familia hasta cuatro generaciones antes que tú lo ha hecho? Piénsalo, cada persona tiene dos padres, cada persona tiene cuatro abuelos, cada persona tiene ocho bisabuelos. Y cada persona tiene dieciséis tatarabuelos. Son treinta personas diferentes. ¿Puede garantizar usted que ninguno de estos treinta antepasados ha servido o adorado a un Dios falso? ¿Qué pasa con los treinta antepasados del lado de su cónyuge? Permítanme darles un ejemplo de cómo sucede esto, especialmente en personas del Caribe o de América Latina. Francis McNutt, un ministro de la Iglesia Católica Romana, en su libro, o Deliverance from Evil Spirits, o traducido, Liberación de los Espíritus Malignos. Mira lo que él dice. Se ha estimado que la mayoría de los católicos hispanos en América Latina y también en los Estados Unidos buscan ayuda de la santería, el vudú u otros grupos similares cuando se sienten maldecidos. La adoración de los santos, cual la santería, el satanismo, la nueva era y todas las demás religiones caen bajo la brujería o la adoración de otros dioses. Mire lo que dice la Biblia sobre esto. Deuteronomio, capítulo 18, comenzando en el verso 10 hasta el 14. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a divinos oyen. Mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Los versículos anteriores hacen una lista de cosas que son abominación para Dios. Y en realidad son parte de la adoración al diablo. De estos versos que leímos, leímos sobre la adivinación. ¿Qué es la adivinación? Es buscar conocimiento del futuro, el presente o el pasado de forma sobrenatural, de cualquier fuente en el mundo espiritual que no sea Dios. Si usted busca información del mundo espiritual y no es a través de Dios, estás comitiendo adivinación si está tratando de saber el futuro, el pasado o el presente. Número dos, la brujería. Habla estos versos. ¿Qué es la brujería? Es obtener poder, control o influencia sobre personas y cosas utilizando fuerzas sobrenaturales que no provienen del Dios de la Biblia. Este pasaje que leímos de Autonomio 18 habla acerca de interpretar presagios o el sortilejo. ¿Cuál que es eso? Es hacer predicciones basadas en tiempos, sacrificios o señales de cualquier fuente espiritual que no sea Dios. ¿Ustedes han visto a esa persona que cogen una taza y lo leen o tiran huesos para leer? Eso es lo que está hablando. Buscan información de lo que va a pasar o cosas así usando sacrificios y otros tiempos y las señales. Eso puede caer también los zodiac signs. Las señales de zodiac. No sé si dicen en español. Zodiaco. Lo que hablan. Yo soy Leo. Yo soy Libra. Yo soy Asparagus. Whatever it is. Yo no leo esa cosa. Esa cosa trae maldición si lo está leyendo en el periódico, en una revista, en un cosa de TikTok, de Instagram, de YouTube, lo que sea. No importa. Número cuatro. Habló ese pasaje de hechiceros. ¿Qué es un hechicero? Aquellos que practican brujería utilizando objetos físicos. Ellos usan cosas como las drogas o música o artículos para influir los sentidos físicos. Los hechizos o encantos. Esas son palabras o acciones que invocan poderes sobrenaturales para producir ciertos efectos. Y también el pasaje que nosotros leímos habló de mediums, espiritistas, o los que llaman a los muertos. Los que se comunican o son canales de espíritus familiares. Si algún, déjame, esto no está en mi nota, pero quiero decirle, un espíritu familiar no solamente es un espíritu que tal vez siga a tu familia. Eso no es lo que significa. Un espíritu familiar es un espíritu con el cual que te habla, que tú eres familiar con ese espíritu, que te conoce y él te habla y tú le hablas o te guías. No sé cuántos saben de espíritu que supuestamente son protectores y te guían, guías espiritual. Esa cosa es brujería. Es parte de lo que estamos hablando ahora. Si alguna vez has ido a una botánica a comprar objetos, estatuas o cosas como collares o amuletos para protegerte, o si ha visitado a un psíquico, le han leído las manos o han usado cartas del tarot, o ha puesto altares en tu casa, o rezas ante de cuadros, imágenes, estatuas de santos, o de parientes muertos, o ha jugado con el tablero de cuilla o cuilliboard, u otros juegos ocultos, entonces tú o tu familia han participado en algo demoníaco. Aquellos que practican adivinación, brujería, interpretación de presagios, hechicería, hechizos, haciendo conjuros, espiritismo, sufrirán el juicio de Dios y quedarán bajo una maldición que puede permanecer sobre su familia durante cuatro generaciones. Como mencioné antes, es posible que tú no hayas hecho ninguna de estas cosas. Pero es posible que alguno de tus antepasados sí lo haya hecho. Y es posible que estés lidiando con maldiciones en tu vida que te han sobrevenido a través de tu línea familiar. A esto lo llamamos maldiciones generacionales. Vamos a resumir. Ya hemos visto que una maldición es una forma de mal, daño o consecuencias negativas que sobrevienen a un individuo, a un grupo de personas, como resultado de un juicio o una palabra que ha sido pronunciado, potenciado por fuerzas sobrenaturales. Hemos visto ya los siete tipos de maldiciones que nos ayudan a saber si estamos bajo una maldición. Eso es si estamos experimentando, número uno, el colapso mental y o emocional. Número dos, si estamos enfrentando enfermedades repetidas o crónicas, especialmente si son heredarias. Número tres, esterilidad, tendencia a abortar o problemas femeninos relacionados. Número cuatro, ruptura del matrimonio o alineación familiar. Número cinco, insuficiencia financiera continua. Número seis, ser propenso a sufrir accidentes. Número siete, si tal vez tiene un historial de suicidios o muertes prematuras. Hemos visto que la causa principal de una maldición es la desobediencia a la voz de Dios. Pero ahora, la pregunta es, ¿cómo rompemos estas maldiciones? ¿Cómo nos protegemos de futuras maldiciones? Me gustaría comenzar leyendo una porción de la Biblia. Mira lo que dice Gálatas en el capítulo 3, versos 10, después del 13 al 14. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcance a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Poderoso pasaje. Según los versos que acabamos de leer, la única manera de romper las maldiciones sobre nuestras vidas, la única manera de pasar de maldiciones a bendiciones, es por Cristo Jesús. Jesús es la respuesta. Debemos aplicar y apropiarnos. Apropiarnos. Bueno, esa palabra significa aplicar a nuestras propias vidas lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Déjame explicar. La Biblia dice que todos hemos pecado contra Dios y por eso estamos destituidos de su gloria. La Biblia también dice que la consecuencia de pecar en contra de Dios es la muerte. Las palabras que usan la Biblia para expresar esta idea es que la paga del pecado es muerte. La paga tiene que ver con un salario, algo por lo que te pagan porque trabajaste. Entonces la Biblia dice que mereces tú y yo la muerte como pago por pecar contra Dios. Pero la otra mitad de este versículo en Romanos 6.23 de la Biblia dice, Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En otras palabras, el pecado te paga algo que tú sí mereces, que es la muerte. Pero a través de Jesús, Dios te ofrece algo que tú no mereces. Él os ofrece un regalo, el regalo de la vida eterna a través de Cristo Jesús. ¿Cómo podemos, cómo puede Dios ofrecernos este regalo gratuitamente cuando tú y yo merecemos morir por nuestros pecados? Isaías contesta esa pregunta cuando él dijo, Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Lo que estos versículos dicen es que hace dos mil años atrás, cuando Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz, Él tomó sobre sí todas nuestras enfermedades, dolores, pecados y transgresiones. Se convirtió en un sustituto. Se convirtió en un sustituto. Que aceptó nuestro castigo. Él recibió. Él recibió la paga por nuestros pecados. Murió en nuestro lugar. Amén. Pero como nunca pecó y no merecía morir, tres días después, Jesús resucitó de entre los muertos. Él está vivo hoy y ofrece a todos el perdón por las cosas que han hecho. Podemos elegir pagar nosotros mismos por nuestros pecados, muriendo e yendo al infierno. O podemos aceptar el pago de Jesús y recibir vida eterna y perdón. Amén. Sepa esto. Solo porque Jesús pagó por los pecados de todos, no significa que todos sean salvos automáticamente. Debemos venir y arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar lo que Él hizo por nosotros. Debemos apropiarnos. Lo que significa otra vez, aplicar a nuestras propias vidas por fe lo que Jesús hizo por nosotros. De la misma manera, cuando Jesús murió en la cruz, no solo pagó el precio para que seamos libres de nuestros pecados y de la muerte, sino que incluso se hizo maldición para librarnos de cualquier maldición. Si queremos romper las maldiciones sobre nosotros mismos, apropiarnos lo que significa aplicar a nuestras propias vidas por fe lo que Jesús hizo en la cruz. Esta es la única manera, la única manera de pasar de la maldición a la bendición. Esta es la única manera de protegernos de otras maldiciones. Es viniendo continuamente a la cruz. Viniendo continuamente a Jesús. Y aplicando lo que Él hizo a nuestras propias vidas. Entonces, la próxima pregunta que deberíamos todos hacernos, si esto es verdad, es cómo nos apropiamos de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. ¿Cómo se hace? ¿Cómo pasamos de maldición a bendición? Le voy a dar la respuesta y después voy a comentar sobre cada uno. Número uno, sometemos nuestras vidas a Dios. Entrega tu vida a Jesús. Número dos, arrepentirnos de cualquier pecado que pudiera haber causado una maldición en nuestras vidas. Esto incluye la voluntad de perdonar a cualquiera que nos haya lastimado. Número tres, renunciar, romper y cancelar cualquier maldición. Número cuatro, por fe confesamos y aceptamos lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Y número cinco, comprometernos a vivir en obediencia a Dios. Déjame tocar cada uno brevemente, porque lo último que vamos a hacer, como dije al principio, es vamos a hacer una oración nosotros para poder hacer estos puntos y también romper maldiciones sobre nuestras vidas. Amén. Número uno, sometemos nuestras vidas a Dios. Si es cierto que maldiciones vienen a través de la desobediencia, entonces lo opuesto a la desobediencia es la obediencia. Es el sometimiento a Dios. Y sabemos que la Biblia dice en el libro de Santiago, someteos a Dios, resistir al diablo, y de vosotros huirá. Es posible que hay demonios que están trabajando en nuestras familias o vidas porque hay una área que todavía se tiene que someter al Señor. Entonces lo primero que hay que hacer es que tenemos que someternos a nuestro Dios. Entonces si hay una área donde tal vez usted ve en esta área, aún en mi familia corre esto y todavía yo practico lo mismo, vamos a someternos a Dios en esa área. Número dos, arrepentirnos de cualquier pecado que pudiera haber causado una maldición en nuestras vidas. Esto incluye la voluntad de perdonar a cualquiera que nos haya lastimado. Si nosotros vemos a este punto, es importante entender que el arrepentimiento no significa que será perfecto. El arrepentimiento no significa que tal vez tú nunca puedas caer otra vez. El arrepentimiento es el reconocimiento que tú has hecho algo malo o tal vez tu familia ha hecho algo malo y entonces tu deseo es tornarte de ese pecado, dale la espalda a ese tipo de comportamiento o palabras y entonces arrepentir literalmente en el griego significa tener un cambio de mente. Cuando tú tienes un cambio de mente sobre un asunto que produce un cambio de vida, entonces estamos arrepintiéndonos. Y cuando vamos a hacer esta oración de romper maldiciones, una de las cosas tan importantes cuando confesamos pecado es también el perdonar a otros. Y ¿sabes qué? Es interesante. Cuando uno mira en las Escrituras las dos veces o las diferentes veces que Jesús habla acerca de la oración, el Padre Nuestro, Padre Nuestro que está en los cielos, ¿verdad? Cuando Él habla acerca de la oración y hacer milagros, en dos diferentes ocasiones que yo me estoy recordando aún ahora, y posiblemente hay otras que no me estoy recordando, pero sé de dos ahora mismo de mi mente. Número uno, en el Padre Nuestro, en Mateo capítulo 6, cuando Él termina de decir, perdónenos nuestras transgresiones, así como perdonamos a los que nos ofenden, ¿verdad? Al final de eso, Él dice, y si nosotros no perdonáramos a los que nos ofenden, nuestro Padre en el cielo también nos perdonará a nosotros. Y si perdonamos, Él nos perdona. Y también vemos eso en Marco capítulo 11, cuando Jesús está hablando acerca de hacer milagros y tener fe en Dios, y que si tú le hablas a esa montaña, y tú no dudas en tu corazón, que esa montaña se moverá, ¿verdad? Después de eso, Él es interesante, hablando de montañas y de milagros, Él después habla acerca del perdón. Y si no perdonamos a los que nos ofenden, entonces Dios también nos perdonará. ¿Por qué Cristo ata y conecta la oración y el arrepentimiento con también nosotros perdonar? Porque nosotros no podemos pedirle a Dios que haga algo con nosotros que nosotros no estamos dispuestos a hacer con otro. Por eso está la parábola de ese hombre que no tenía, el sirviento, ¿verdad? Que no tenía misericordia. El rey le perdonó su deuda, pero cuando él tenía a alguien endeudado a él, no lo perdonó. Y cuando el rey escuchó de eso, él dijo, tráeme ese sinvergüenza. Y le dijo, yo te perdoné de una grande deuda, y tú no podías perdonar al que te debía a ti una deuda chiquito. Tírame a este hombre con los verdugos. Personas que tormentan. Eso era una historia hablando de la realidad del mundo espiritual. Cuando nosotros no perdonamos, abrimos la puerta a espíritu y demonios de tormento en nuestra vida. Y entonces, si queremos encontrar libertad de maldiciones, queremos encontrar libertad de cosas que nos están siguiendo a nosotros, en nuestra familia, aún si no fueron nosotros, tenemos que someternos, arrepentirnos, y el otro lado de la moneda del arrepentimiento es perdonar. Queremos perdón, arrepentimiento, pero tenemos que perdonar. Número tres, si queremos que Dios rompa la cadena, tenemos que renunciar, romper y cancelar cualquier maldición. Déjame decirle, una maldición, escuchen esto, tal vez, no sé si me voy a escuchar como rabocuco, escuchen este misterio, escuchen este misterio. Maldiciones no son demonios, son dos diferentes cosas. Los demonios tú expulsa, tú no puedes echar fuera una maldición. Maldiciones son juicios, pronunciados, que hay que cancelar y romper. Son cosas en el mundo legal, espiritual. Es legalidad. Es como que alguien hiciera algo que le da permiso a que fuerzas sobrenaturales ejecutan cosas negativas en contra de nosotros. Lo que estamos haciendo cuando decimos renunciar, romper y cancelar cualquier maldición, es decir, Señor, ya yo me he sometido a ti, ya yo me he arrepentido de mis pecados, y también quiero perdonar y perdón a los que me han hecho alguna ofensa. Con eso estoy removiendo la legalidad que el enemigo puede usar para atormentarme o para seguir haciendo cosas en mi familia. Y ahora que yo he removido la legalidad, ahora yo pido que en la corte del cielo se me rompa, se me cancele, se me quite, se me anule cualquier maldición que está corriendo en mi familia o en mi vida. ¿Se entiende ese concepto? ¿Ok? Cuando hacemos los primeros dos pasos, entonces renunciamos. Renunciar significa rechazar. ¿Ok? Rompemos, cancelamos cualquier maldición. Número cuatro, queremos también por fe confesar y aceptar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Cuando rompemos y anulamos una maldición, tenemos que reconocer la fuente de por el quien podemos recibir perdón y libertad. Y es por Jesús. No podemos romper maldición porque nosotros somos buenos. Porque no hay suficientes buenas obras para que tú puedas ganarte y ser libre de una maldición. Nota que cuando alguien es arrestado, no importa si ese hombre o mujer ha dado millones a la caridad, ha ayudado al pobre, ha construido orfonatos. Si esa persona comitió homicidio, va preso. Si esa persona comitió alguna ofensa legal, va preso o sufre consecuencias legales. Tú ser bueno no quita lo malo. Lo que tú necesitas para lo malo es pagar el precio. Pero ya Jesús pagó ese precio. Y Jesús tomó la maldición sobre él cuando se hizo maldición en la cruz. Por lo tanto, nosotros tenemos que agradecerle a él y confesar que mientras oramos para que se rompa esta maldición, estamos también apropiándonos de lo que Jesús hizo por nosotros. Y déjame decir esto, porque es importante. Y tal vez ibas a salir en las preguntas y respuestas o personas que vean esto en línea después tengan este argumento. ¿Cómo puedes tú decir que un cristiano está bajo maldición? Ya Cristo murió por nosotros. Tú mismo leíste en Gálatas 3 que Jesús se hizo maldición para que pudiéramos recibir la bendición de Abraham. Hermanos, es importante recordar la palabra apropiar. Porque Jesús murió por el mundo entero. Pero el mundo entero no está salvo. El mundo entero tiene que apropiarse de la salvación con arrepentirse de su pecado y confesarlo a él como Señor. Lo mismo sucede aunque tú no has hecho nada malo si hay algo o si sí lo has hecho. Y si hay algo de maldición en su vida y tú te has convertido en Cristo es posible que algunas cosas automáticamente tú seas libre de eso cuando tú llegas a Cristo. Pero puede haber otras cosas que Cristo quiere que tú te arrepientes con conocimiento y conscientemente de ese pecado o de esa situación para que entonces tú puedas apropiar y recibir el beneficio de lo que él hizo en la cruz. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? El que quiera argumentar que porque somos cristianos no podemos tener maldición no entiende la palabra apropiar y no entiende que la salvación es gratis pero hay que recibirse. La libertad es gratis pero hay que recibirlo. La sanidad es gratis pero hay que... Son lo mismo aquí. Queremos asegurar que nosotros apropiemos a través de la fe confesando y aceptando lo que Jesús hizo por nosotros y después número 5 y después vamos a orar. Comprometernos a vivir en obediencia a Dios. Si usted nota en la Biblia cuando personas se arrepentían de verdad de algo muchas veces ellos hacían sacrificios o votos o restitución. ¿Recuerda el hombre saqueo que bajó del árbol el chiquito, ¿verdad? Ay, eso es malo. Que por todos los milenios te conozcan a ti por el hombre chiquito que no podía ver. Cuando él se bajó de ahí cuando él se bajó de ese árbol él no hizo una confesión de fe ni el arrepentimiento del pecador él no hizo todo eso pero él hizo algo que demostró que él estaba arrepentido. Él dijo Señor, yo entrego todo lo que yo he robado y si le ha... todo lo que yo he obtenido falsa... y si he robado se lo devuelvo cuatro veces más. Él hizo restitución. Y alguna vez nosotros, tú sabes en el mundo cristiano es interesante que no... la gente no piensa mucho en la restitución. Pensamos que si ofendimos a alguien ya... eso no... ya yo le pedí perdón pero todo el daño que tú le hiciste a su testimonio y reputación todo lo que tú le robaste a esa persona personas que se mudan de lugar en lugar sin pagar lo último que debía déjame no meter mi robo quédate aquí pastor quédate aquí en la conferencia el hecho es que es importante también que el mundo escuche y el mundo espiritual escuche cuando nosotros estamos sometiendo a nuestra vida que hay un compromiso de querer seguir obedeciendo a Dios después de ese momento porque eso va a demostrar que estamos en serio porque muchas veces es como el niño que se arrepiente porque no quiere que papi o mami le dé no es porque reconoce que lo que hizo estaba mal cuando nosotros hagamos esta oración hagámoslo con el corazón no solamente que queremos ser libre cual queremos hacerlo pero que también deseamos vivir bien delante de Dios vamos a estar todo de pies si usted está en su casa o donde quiera que está si usted desea orar para que se rompan las maldiciones sobre su vida y está dispuesto a cumplir con las condiciones aquí está la condición es a someter arrepentir renunciar confesar y comprometerse si estás dispuesto a cumplir con estas condiciones yo le quiero guiar en una oración si bajaste sus notas o si ustedes tienen el paquete de notas aquí hay una página al final de esta conferencia que tiene la oración que vamos a hacer y parte de esa página ustedes van a ver parte de esa oración hay una parte donde tal vez tú tengas que confesar quien tú tienes que perdonar lo que voy a querer es que cuando lleguemos a ese punto de la oración si hay alguien que Dios te ha traído a mente yo quiero que en ese momento yo le voy a dar tal vez unos 30 segundos yo sé que tal vez no hay mucho pero por eso le puse la oración si ustedes tienen que hacer esta oración en casa lo pueden hacer esto no es algo de solamente un día hermano hay cosas que uno se entera después o realiza después y uno puede seguir haciendo estos 5 pasos ok pero usted en ese momento le voy a dar 30 segundos para que pueda orar y yo voy a querer que todos aquí los que estén mirando en casa que repitan conmigo la oración estamos listos repita conmigo Señor Jesucristo creo que tú eres el Hijo de Dios y el único camino a Dios y que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste de entre los muertos renuncio a toda mi rebelión y a todo mi pecado y me someto a ti como mi Señor confieso todos mis pecados ante ti y te pido perdón especialmente por cualquier pecado que me haya expuesto a una maldición líbrame también de las consecuencias de los pecados de mis antepasados por decisión de mi voluntad perdono a todos los que me han hecho daño o agraviado tal como quiero que Dios me perdone en particular yo perdono toma el momento para declarar los nombres de las personas díceselo al Señor le voy a dar 30 segundos Padre yo perdono a mi papá por hacer esto Padre yo perdono a mi mamá por ser esto yo perdono a esta persona mi amigo mi amiga yo perdono esta persona del trabajo perdono por lo que me hicieron por como me hicieron sentir por como me afectaron como impactaron mi vida yo perdono yo perdono yo perdono yo perdono amén seguimos con la oración renuncio renuncio a todo contacto con cualquier cosa oculta o satánica si tengo algún objeto de contacto me comprometo a destruirlo cancelo todos los reclamos de satanás contra mí señor jesús creo que en la cruz tomaste sobre ti toda maldición que pudiera caer sobre mí así que te pido que me liberes de toda maldición sobre mi vida en tu nombre señor jesucristo por fe ahora ahora por fe ahora recibo yo recibo por fe mi liberación y te doy gracias te doy gracias te doy gracias te doy gracias 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 señor por ello en el nombre de jesús amén 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 gracias jesús gracias jesús gracias jesús gracias gracias padre por tomar nuestras maldiciones y ponerlo sobre cristo y librarnos a través de su muerte gracias por la cruz gracias por su sangre gracias por entregar su cuerpo gracias a dios por amarnos de tal manera que lo mandaste señor para que podamos ser salvos gracias a dios nos declaramos libres 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 se rompe las maldiciones se rompe las maldiciones las palabras que se han dicho los juicios que se han pronunciado en el nombre de jesús declaramos libertad amén amén cuánto le pueden dar gloria a nuestro dios hermanos vamos a terminar esta conferencia pero le exhorto si usted hoy en este momento tal vez no se pudo concentrar en toma esta oración y hazlo en casa cuando tú estés solo o sola y no es malo hacer oraciones que están escritas eso no es malo tomar las escrituras y orarlas o algo que alguien escribió y orarlo no es malo aún Cristo lo hizo los judíos lo hacían era su práctica ok so si estas palabras son bíblicas para ti y tú te relacionas por favor y te identifica lo pueden hacer en casa señor gracias por esta primera conferencia yo pido que aunque este tema fue elaborado en una manera bien general pido Dios que sea de mucha edificación y bendición para todos padre durante este receso bendice los alimentos que se va a comer y en la próxima sesión señor pedimos que nos ministres también en el nombre de Jesús amén amén